Regresame mi comida, saboteador de montañas con nieve. ¡Dame eso! ¡La luna! ¡Jamás ha sido ridiculizada por nadie! ¡Vaya, tiren el antla! Así hablan los marinos. ¿Eres un polizón? ¿Sí? ¡Tú, pingüino! Como solía decir mi mamá, deshazte de la basura apestosa. ¿Por qué me atormentas así? Aunque, ¿quién podría culparte por amar a alguien tan hermosa como yo? ¡Una loca! ¡Me abrigo! No te llevarás mi abrigo. Ahora, por haberte portado mal, perderás la luminescencia de la luna... ¡Para siempre! ¡Sí! ¡ensions! ¡ mejor! ¡Cöniza la Feuer! ¡Suscríbete al canal! ¿ rendezك municipal que está adhesivo a ahí? ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Ahora sí te tengo, pingüino, y esta vez serás mi Super Whopper. ¿Ahora lo ven? Y ahora no lo ven. Este chico tiene que atraer a mucha gente porque algo me dice que nos costará una fortuna en bastones. Hay más de una forma de acabar con un iglú. ¡Fechosa! ¡Competencia! ¡Detente ahí! Este es un contenedor militar de combustible. Y no puedo permitir su traslado por personal civil sin las formas 56, 74 y 127, párrafo K. ¡En triplicado! Vistes elegantemente, chico, pero no tiene sentido común, ¿verdad? ¡Hasta la vista, baby! Los conos de nieve son parte importante en un parque de diversiones. ¡iona, mamá! ¡Ofe! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Esperen un minuto! ¡Volgazón! ¡Eres un hueso duro de roer, hijo! ¡Y la única forma de roer un hueso duro es con trabajo duro! ¡Así que ponte la mochila y marcha, soldado! ¡Ya basta! Estoy cansado de estos dos incompatibles tratando de burlarse de mí y de mi computadora del amor. ¡Él está quieta! Por tu propio bien, reprogramaré tu computadora interna del amor. Hay cientos de personas de donde elegir y mi programa de compatibilidad dice que ella no es compatible. Tu resistencia está bajando. Ahora selecciona... En descanso, pequeñuelo. El comandante no dijo nada sobre pingüinos con paneles solares. ¡Pingüino! ¡Regresa aquí, pingüino robacomida! ¡Tú no eres un perro! ¡Eres un pingüino! ¡Pagúrase! ¡Pagúrase! ¿Qué? ¡Pagúrase! ¡A esto le llamo parar en frío! ¡Alguien debe enseñarte buenos modales! ¡Pero ese no seré yo! ¡Deberías cuidar más tu higiene! ¡Hay criaturas que viven aquí abajo! Bienvenido, pasajero. ¿Me permite su boleto, por favor? Entonces, largo. Jamás había tenido un polizón que me burlara. Y no voy a empezar ahora. Hay algunas plagas que no tienen solución. Es como a hot pursuit. ¡They don't get any hotter than this! ¡Amazing! Chilly has won three gold medals in one day. And now he's enjoying his third meal at the table of champions. I did my job. I may be tired, but it's a good kind of tired. Welly. Capitán, estoy inspeccionando a la antigua. Todo el equipaje que parezca sospechoso. No hay que abrirla. No hay que abrirla. No hay que abrirla. Y algunas no las quieres ni abrir. Yo y mi computadora del amor hemos seleccionado una nueva pareja para ti, pingüino. Le gusta la comida del mar. También viste a la moda. Y no tiene miedo de expresar sus sentimientos marinos. ¡Oh, ven conmigo, pequeño pingüino adorable! ¡Ven con tu reina! ¿Sí? Parece que tengo a dos clientes satisfechos y enamorados. ¡Hasta nunca, querido amigo! ¡El trineo, Moush! ¡El trineo! ¡Lo tengo! ¡Moush! Good afternoon, sports fans, and welcome to the opening of the Ant-Order Games, sponsored by Mama Doolap. Sí, las barracas están en orden y... ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos aquí? ¿Un soldado de medio metro? Debe ser el nuevo recluta. ¡Un recluta holgazán! ¡Esto no es una playa! ¡Atención, firmes! ¡Te vistes bien, pe...